Tremenda labor, les dije yo a los jugadores que este es el momento en la gestión de un técnico más difícil porque los números son muy buenos pero el rendimiento general tal vez no sea tan bueno tenemos mucho por corregir hay veces la mente engaña mucho al cuerpo entonces tenemos que controlar primero la mente para poder ser mejores nosotros en esos aspectos así que vamos a seguir apenas es cuatro partidos no tenemos que tirar ninguna campana al viento ni mucho menos si hay que reconocer el esfuerzo que han hecho los jugadores por supuesto estoy contento con ellos es un excelente grupo muchachos de verdad muy buenos pero si nosotros queremos cumplir nuestro objetivo ustedes lo saben cual es tenemos que estar mucho mejor que hoy especialmente en los cierres de partido que a otra hora lo habíamos conseguido pero hoy nos costó un poco